¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vlog. Ella es... Valeria. ¿Cuántas de quién eres, Valeria? Yo soy Valeria, la de la Primera Comunión, soy vecina de Angie y vivo al frente. Exactamente. Entonces, Valeria me va a acompañar a contar un poco el vlog de hoy, lo que hicimos esta semana. Realmente no fue así mucho, ya que estaban un poco las restricciones con el tema del COVID. Como hace una semana se hubo feriado acá, todo el mundo se fue a vacaciones, hubo nuevos casos. Entonces, para controlar, otra vez como que las escuelas cerraron, están ahí, están en clases online y, bueno, lo que son... ¿Qué siguen vacaciones esta semana? Están vacaciones esta semana, los restaurantes cerraron, solamente para llevar permiten. Igual en las cafeterías, los espas cerrados, cines cerrados, todo eso. Entonces, vamos a estar así dos semanas hasta que todo se vuelva a controlar. Y bien, Valeria, cuéntale, ¿qué hicimos esta semana? Un poco sobre las actividades que tuvimos. Yo tuve un comercial que lo hice en Vietjet y también estuve el cumpleaños de Angie. Y... Y tuvimos una fiesta. Y después el siguiente día comimos y después el siguiente día, que es hoy. Y hoy vamos a hacer una pijamada con Angie. Exactamente. Y en la noche, en la noche vamos a poner un colchón. Y bueno, ya lo pusimos. Y ahí hicimos popcorn. Y en la noche vamos a hacer todo el día de películas. Toda la noche de películas. Y después voy, mañana voy a estar con Angie. Exactamente. Y nos vamos aquí a quedar viendo películas hasta dormirnos. Hasta dormirnos, dije. Y qué comiste, cola y cangiel? Comí cola, la cola está ahí. Y comí algo con atún, con un poco de mayonesa. Y el mejor. El mejor. Chao. Y bueno. Y ahora Valeria les va a mostrar cuáles fueron mis regalos del cumpleaños para contar un poco. Ya que no se hizo gran cosa, pero... Mi regalo es mío. Y de mi mamá. Y de mi papá. Miren, te lo puedes coger, esto se puede coger así, o así también, ¿no sabías? Sí, sí. Como una cartera de cinturón. Sí, y lo escogimos porque era más bonito. Se me cierra, se me cierra y para meter cosas, el teléfono y cualquier cosa. Este es el regalo de Valeria y su papá. Sí, y este me regaló Angie, que es de unicornio. Es de unicornio. Es para maquiarme. Y este también me regaló Valeria. Este es cuento. Dice, con mucho amor Valeria. Miren, tiene la cosa, el sello que me regaló Angie de mi muñeca. Dice, feliz cumpleaños Angie, gracias por todo, por la primera reunión, por ayudarnos, te queremos mucho. Todo está escrito con brillos y este es Angie. Que me regaló mi amiga Raquel, que está muy bonito, delicadito. Raquel, la regaló a su amiga Raquel. Y unas flores. Su esposa. ¿Veis? Viene con un lacito, viene con esto y cuando lo abres... Y cuando lo abres, tiene aquí, tiene muchos, miren, tiene muchos y atrás, por si nadie que sepa que aquí metes tu teléfono y después si un lado no te quiere robar, no sabe dónde está. Y así lo puedes llevar como lo tiene Valeria en la mano o cruzado. Y entonces, como estamos con la restricción, estamos prácticamente en casa. Y vamos a grabar la pijamada. Ajá, y vamos a grabar la pijamada. Sí, o sea, que vamos a estar grabando como que pequeños extractos de la pijamada. Y bueno, esa será la actividad. La siguiente semana realmente no sé qué tal estemos de actividad. Así que vamos a ver qué pasará en estas semanas. Esperando que yo todo vuelva poco a poco a la normalidad. Y podamos salir al cine porque tenemos algunas películas que queremos ver. Como ella viene al cine, a veces viene a visitarme, le digo, vámonos a ver una película, vale. Porque a mamá no le gusta ver películas, ¿verdad? No le gusta ir mucho al cine a tu mamá. Sí le gusta, pero están los cines cerrados y no le gusta ver películas de miedo como a ti. Dice que le da mucho miedo. A mí me gusta la película de miedo. Una vez vimos juntos una película de miedo. Y en la noche estaba así, siempre visitándome, porque ella no podía dormir. Siempre, ¡ay, mi amor, estás bien! Entonces, ya cuando la orilla esté más grande, vamos a enseñarle a ver películas de miedo. Que no pasa nada, es ficción. Entonces, la ficción no es algo como que pasa en la vida real. Hay más, hay que tenerle más miedo a los vivos. ¿Podemos ver a Anabel? Si quieres. Y Next Weeks, a Anabel. Y si te pregunta tu mamá, ¿quién te enseñó a ver películas de terror? Angie. No, tu papá. Fue tu papá. Mi papá, no sé si ve, solo ve películas de miedo de aviones. Sí. Y que te corta un avión en la cabeza. No te olvides suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos. ¡Chau! Ahora... No te olvides suscribirte y darle a la campanita. No te olvides suscribirte. No te olvidéis. Gracias por ver el video